Esta es la 24 Otra vez la misma Aunque ahora tengamos mejores El cual todavía no subo Pero bueno, todavía no leo los comentarios El que en serio haya visto ese video completo No, obviamente seguido No creo que nadie tenga una hora seguida para ver un video Pero el que El que en serio lo haya visto Completo, o sea No importa que hayan visto 20 minutos Lo hayan dejado después a la media hora Vieron lo que sigue, no importa La cosa es que los que lo vieron completo En serio que gracias Es un verdadero Verdadero suscriptor fiel Que haya visto un video tan largo Y obviamente que lo haya comentado O tal vez no, no importa La cosa es que el que lo vea y lo comente Con intenciones ¡Ay! ¡Lo miré! ¿Qué me gano? ¡Ay! ¡Lo miré! Soy un... El que lo haga con ego Ya se ve mierda Ya eso ya pierde la... ¡Oh! 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 ¿Mi? Mierda Grité como si me hubiera penetrado un negro La puta madre Bueno, la... En la anterior mierda Me mataron acá adentro Una puta vieja Que me tiró fuego No, me había dado cuenta Que estaba ahí Hasta que me mató ¡Mi vieja pelotudo! Y la puta que te parió Esto Eso que me dijeron De combinar Eh... Iba a decir plasmido Combinar Eh... Magia Con... Con armas La verdad Es que es muy buena Muy buena táctica Esta vieja De fuego De mierda ¡No! Pero qué mierda ¿Saben qué voy a hacer? ¿Dónde están las posiciones de cura? Esta Favorito Listo Me la pongo en favorito Mucho más accesible Venía acá vieja puta ¡Pelotuda! Bueno Eh... La que voy a tener Ah no La tuya es mejor La tuya es mejor El inventario Tengo espacio Me la llevo Seguramente la terminaré Tirando Pero bueno Y otra cosa que quería decir Es que Me gustaría Usar Digamos Un hechizo Chispas Y... Y digamos También Uno de fuego Para combinarlos Pero la cosa Es que Por poderes que yo elegí Rinde más Usar dos poderes Iguales Para hacer Esa especie De ¡Ja me ja! Que Porque aquí está más Este Que usar Que usar Uno y uno Creo No sé No estoy seguro El error De Talos Vamos a seguir Vamos Correte Correte Chupame El ojete Y un puto caldero Me lo llevo A ver si algún día Me funciona La táctica De robo De mierda Que me hizo enojar Tanto Ah y otra cosa También Muchísimas gracias A los que están Viendo Let's Play Más que nada A los que comentan Les quiero Muchísimas gracias A los amigos Ya saben Quienes son los amigos Los amigos que comentan Los que comentan Cada tanto Los que comentan No con interés Los que comentan En serio Saludos Muy bien Túnica azul De mago ¿Por qué ya me he venido? Bien 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 Encantador No Si ya sé que soy encantador Hay no Guardo Antes que nada Listo Ya está Poción Poción de maná Bueno Pensé que iba a haber Más cosas Acá No hay No hay gran cosa Así que nos vamos No sé si Hay algún pasillo Que no vi No me interesa Para mí Esta zona Ya está explorada Aunque creo que Había un objetivo De venir acá Creo que Si el objetivo No lo agarré Me van a volver A mandar acá Pero bueno No importa Vamos a Matar al líder Ah Cierto 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 ¿Por dónde están? Un largo trayecto Lo vamos a hacer a pie Esta parte va a ser Una aventurita a pie Y creo que Me voy a equipar Llamas también acá Listo Hola zorro Bueno Ah Otra cosa Muchísimas gracias Pero muchas gracias A los que me dieron consejos En serio Otra beta Mierda Otra beta En serio Muchas gracias A los que me dieron consejos Del juego Ojo Sepase Diferenciar La gente que da consejos A la gente que tiene Un ego tan grande Que cree que Por decir Hace esto Yo lo voy a hacer Hay Hay distintas Uy está lloviendo Esto lo dije Un montón de videos Pero a mí me encanta Cuando llueve Cada vez que llueve Salgo afuera Porque me encanta La lluvia En serio Que me encanta Me fascina No sé por qué Será momento de reflexión No sé Pero me encanta Cuando llueve Me encanta Y esto Si guardo acá A rato Porque ya Paso con los dragones Con el dragón ese Puede salir un dragón En cualquier momento Si hay niebla También Bien Ah un detalle Es que cuando están En el agua La corriente te lleva Eso también es un detalle Que no había remarcado ¿Qué es esto? Mierda Una calavera Porque es una especie De Bueno no sé Raíz trepadora Ah una cosa Que yo había hablado Sobre Sobre para qué Servían las mariposas Y todo eso Hasta ahora Nadie me dijo nada Por los comentarios Que leí A lo mejor Cuando suba este video Ya me lo habrán dicho Pero la verdad Es que nadie Me dijo nada Y para qué Servían las mariposas Ni las ra Bueno Las raíces estas También iba a preguntar Pero Obviamente No todos van a saber Todas las cosas del juego Mierda Salmón Me parece que es salmón Hola Si salmón Ay no no La corriente Creo que acá hay Una mierda de trabajo Piedra de afilar Y todo eso Creo que Cruces de agua Creo que era por acá Si las moscas Voy a guardar Ah mira Una especie de Campamento Poblito Piedra de afilar Si yo sabía Hola Bye Hola Nunca te he visto por aquí ¿Tú también te dedicas A la minería? Si de vez en cuando Son las cuidadas de mi Cuando no está mi madre Mmm Este es sano Mierda Esta mina Solo tiene unos pocos años Pero llevo Extrayendo minerales Desde más de un siglo Estamos llegando Al punto en el que Los túneles Están profundizando Demasiado en la roca La gente se queja De una tos horrible Y del aire Viciado Mmm Estaría bueno ir ahí Tengo la suerte De que ninguno De mis amigos Ha muerto Si estaría bueno ir ahí Para ver que Esos cataratas Es un sitio peligroso Hace mucho tiempo Que no he sabido De él Uy no le habrá ido Muy bien Bueno Me interesa ir a la mina Nada de perder el tiempo A ver que Uy Mierda Estaría Estaría bueno robarles Estaría muy bueno Uy La puta madre Tienen minerales Tienen de todo Si me está viendo La soldada Esa hija de puta Si no me está Si no me está viendo Ella Le puedo robar Tranquilamente Es más Esperemos 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 Si ya es eso De oculto Y todo eso Listo Nadie me vio Nadie me vio Todo está bien Y ahora Esto 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 Ay Está bien Hija de puta Y tose Cabrón Mmm Ah Y hay otra Hay varios Mierda Hay varios Bueno Esto voy a ver Después cuando ¿Y esta? Hola Lucha a nuestro lado Ah Esta creo que ya la vimos Ah No, no Me va a costar Me va a costar Bastante Robarle eso Bien Vamos a ver Que nos encontramos Acá en la mina esta Uy Seguramente Nos encontremos Bastantes minerales Por lo que escuché Mierda Puta estela Compañera Compañera ¿Dónde está mi compañera? Mi aliada Che Espera, espera Esto Esto me está asustando Esto me está asustando Mi aliada ¿Dónde está? Algo raro está pasando acá ¿Dónde está mi aliada? Ay no Ay no me digas que se buguió No me digas que se buguió No, 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 no Por favor No, por favor Por favor Que nos haya buguiado Por favor Tiene todas mis cosas No cuentas Tal vez sea yo El sangre de dragón Pero aún no lo he descubierto Ay se buguió La puta madre La puta madre Se buguió ¿Dónde te metiste? La concha De su hermano La puta Que no se le habrá llevado La corriente ¿No? Ay no sé Que mierda pasó No sé Que mierda Le pasó La puta ¿Se perdió? ¿Se perdió? No sé No sé ¿Qué le pasó? Me queda rezar A que aparezca conmigo Porque No sé Ay gracias al santo Dios Skyrim La puta madre Pensé que se había muerto Que se le había llevado La corriente Me imaginé Una muerte hardcore De las mil putas Hasta ahora Si estás conmigo Hija de puta Me hiciste pegar un cagazo ¿Me puedo robar esto? Sí Vale me robo todo Todo el trigo también Todo me lo robo Listo A ver que tenés vos Zorra Todo en orden Ah sos un zorro No una zorra Eh nada No se me dificulta mucho Robar con esto Ay yo lo que quiero es esto Pero Ay Bueno Vamos a la mina Ahora sí Sin fails A menos por ahora Le doy Mierda Cuántas Vitas Intenta no incendiar nada ¿Vale? Cuando era joven Así es ¿Ves? ¿Te ves con ánimo De cazar un poco? Esto me trae muchos recuerdos Vuelve cuando haya Ah le mata al líder De la cosa Sí Eh me interesa Me No Ah hija de puta Eh Creo que acabo de dar Con un premio gordo Con esta mina Llena de minerales Hasta el culo Creo que sí No sé Ojalá que haya muchas más Creo que la exploración Me acaba de recompensar Ah La beta es todo esto Yo pensé que era cada pedacito Jeje Hola No vengas sola por la cueva Dicen que Perny acecha A ver ¿Qué más hay por acá? Una cama Un pico Ya tengo un pico Eh ¿Qué mierda es esto? ¿Un nombre más raro? Ah Bien Bien Si pescadores Mira la mierda Que están haciendo Por ahora Bien Por acá no hay ningún mineral Acá sí Listo Uy más Todavía sí Esta mina es rica En Corindón Por lo que estoy viendo En el mineral de Corindón Es el único mineral Que estoy encontrando Hasta ahora acá Es más Por lo que veo La mina es hasta acá nomás Pero bueno Si Corindón Era eso que quería hacer antes Que no me había alcanzado Que lo había gastado Para hacer el lingote de acero Me acuerdo De acero de plata Yo no me acuerdo Bueno Vamos Si Eh Creo que este let's play Vendría a ser más o menos Entre Más o menos Blint Vendría a ser Porque esto no lo encontré En la otra partida Pota vieja Esto no lo encontré En la otra partida Por lo que creo que Se le podría decir Blint Más o menos Let's play No dejo de oír Historia sobre Morro Eh Morro En la ciudad Ah Este me había faltado Mierda Es un granjero medio de gente Dime que te enseñe A lavar la tierra Si Morro Creo que era la ciudad De origen De los elfos oscuros Creo Si algo así No Que mierda Todavía falta Si se nota Cuando ya está extraída Primero porque te deja De extraer Y segundo porque Cambia de color Bien Que rico No Bueno vamos Ya está Ya exprimimos la mina Lo más posible Ahí está Y después Estamos acá Ay quiero robarte Quiero robártelo La puta madre Quiero robártelo Pero los guardias Hacen ca Ay Hacen De la vieja Ahí con las patas Me va a costar Bastante Ahí está Ah Estuve Estuve oculto Por un segundo Es la vieja Esa Conchuda Esta es la que me caga Y esa también Me está mirando Hija de puta A ver Esta se va Yo me voy a probar algo Sé que no me va a funcionar Sé que me va a cagar Pero bueno No No pierdo nada ¿Qué problema tienes? Das turn Te está contando historias Otra vez Eso Quédate Eso No me ve igual Si me habían dicho algo De que ponga dos objetos Apilados Para que no me mire O cosas así Para evitar El contacto visual Pero ay Ya me cagó Ya me cagó No te cruces En mi camino Ah no Ah ¿Quién fue? Esta Zorra Mi mamá Si No No me lo puedo robar De corindón Por lo que estoy viendo El de corindón Vale más que el de acero Pero no sé cuál De los dos rinde más Bueno De acero creo que ya tengo Ya hice bastante Creo Así que vamos a hacer De corindón Listo De corindón Hago de hierro También de paso Demasiado Listo Ya está Bueno Hice varios Lengotes de corindón También de hierro Espacio Tengo bastante Más o menos Tampoco tengo mucho Pero bueno Antes de proseguir Al objetivo ¿Todo en orden? Si Quiero Revisar la única casa Que hay acá Quiero revisarla Mmm Tengo que abrirla Por la fuerza O robar la llave La llave No la tenés Vamos La debe tener Alguno de tus Amiguitos De adentro Y quiero ver Que tiene Mmm ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué mierda? ¿No está valido El focuro acá? Me parece que me lo Encontré afuera También Es la puta madre El focuro Ah Acá está No lo había visto O no estaba Eh No La llave no la tiene Callate Pelotudas No me delates No 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 tiene La llave No tiene No me hables No quiero que me vea Ah Está abierta ahora Está abierta la casa Pero que eso no signifique Que esté en ad Ay no Hola ¿Buscas trabajo? Nos vendría bien Otro par de manos En la mina A Neke Solía ayudarme más En la mina Pero ahora le da un poco ¿Qué tenés? No 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 tiene mucho Eres un ladrón Que intenta robarme ¿Verdad? Si te diriges A la bolera de Kain No te salga No 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 te quiero robar Esto que tiene Que está bueno Tengo un caldero ¿Qué más tenía? Una cubeta Una mierda Siegra Quiero a mi mujer Pero desearía Que dejase De tener la cabeza En las nubes Si necesitas Información Sobre esta zona Aniki La conoce Hijo de po... No te pares Mierda Se ha convertido En un bebedor de leche Le gusta quedarse en casa Ay que le quiero robar ¿Qué le robo? Los mato a todos A ver Si toca a ella Los mato a todos Si toca a ella En el tatetí Se mueren todos Tat, te, ti Suerte Pa, ra, ti ¿Lo hago? No te rindas No, hijo de... No, hijo de... Ay, el guardia No lo había visto Hijo de puta Me hizo mierda No No ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? Ahora van a venir Los guardiacitos ¿No? Ay, van a venir Los guardias ¡Ay, la puta! Que vengan Voy a estar esperando acá A lo mejor no me vieron Porque ahora no No huyó este Tal vez no me vieron Lo guardo a todo Robemos todo Esto, esto La piel de oso Si la piel de oso Era para una misión ¿Qué más? Armario Lo que hay que ver Es si cuando salgo afuera Me ven o no Si me ven No sé Va a estar un poco complicado Ahí, ¿eh? Si no me ven Tal vez logre Hacer Me llevo el cubo Me llevo el caldero Si las moscas Dos calderos Quiero probar Esa táctica de robo Nadie me... Hasta ahora Nadie me comentó Si me cagaron o no Cuando me dijeron Que se podía hacer No, así Antes de irnos Lo que voy a hacer Es guardar Pero no guardar rápido Sino guardar así Cosa de ver Qué pasa cuando salimos Lo que más temo Es que me agarren Todos los guardias Que creo que son Donoman A ver Si, matanza Soy un poco malito Hola No me mataron No me agarran Los guardias Los guardias No me agarran Tengo que tener Los ojos bien abiertos Esos malditos dragones Podrían caer Qué problema tienes Las turntes Están contando historias Otra vez Mierda No me vieron Los guardias Acá está Acá está La niñita Con su madre No sé si su padre Es uno de los que acabo de matar No lo sé Creo que no Bueno disculpen Bueno no Que disculpen no Juego así Cositas malas De vez en cuando No lo hace mal a nadie Obviamente es un juego Por desgracia En la vida real Pasan cosas así Pasa mucho En la cueva A mí me han dado Una misión De ir a una cueva De no sé dónde ¿Dónde era? Alí A un monstruo De una cueva ¿Cuál era la misión? Ay Ah estaba acá Acá está No está acá ¿Dónde mierda? Ay bueno No sé Era de matar a Bueno no sé Ya me olvidé Hasta como era La misión Mierda Luciérnagas Bien acá estamos Ay no Mierda La luna Veo un dibujo De un dragón Lo cual no me gusta Nada Ay si Vamos a la cueva El merveillo Lo antiguo Creo que había Una misión De venir acá Bueno Vamos nomás Ay no me gusta La foto Ya de por sí No me gusta La foto Eh Vengo con Kari Vengo con Kari Hola Ah no 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 Si esto es de una misión Es de A ver Espera Si 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 Es de una misión Es más Es de esta misión Esta misión Pero una parte Más avanzada Por lo cual No me voy a meter Todavía Mierda Mierda No no me quiero No me quiero Acercar al dragón Ay lo escucho La puta ¿Dónde está? Mierda Y si A ver voy a intentar Sé que me va a romper el culo Por eso guardo antes Eh voy a ver Que pasa Si voy a buscarlo Creo que los dragones Que están con iconos Son más fuertes Que los dragones Que te aparecen De la nada Uy me habían mandado Que mientras más grises Más claritos sean Peores son Uy este Este es bastante claro La puta Creo que me va a romper el culo Hola ¿Cómo estás? Ah ¿Qué hace? Ah Sos de hielo Entonces el fuego Te va a gustar Te va a gustar el fuego Hijo de puta No corras Ah este no tiene un nombre Así todo raro Así que creo que podría Ser Estaría bien Ay no le puedo dar Con esto Hijo de puta No le puedo dar A ver si le doy con rayos No creo Pero No tampoco No le hago nada Eh Quiero ver Que estoy experimentando A ver Ay Usted es una poción A ver cuál poder Eh Le podría dar Además de un arco También voy a recorrer Ah y listo Te tengo No hay que acercarse De frente Porque tuve una mala experiencia Me comió Prácticamente No no me comas Ah Me pegó un mordisco Ay hijo de puta Bueno Voy a guardar Otra cosa en favoritos Si me estoy enfrentando Un dragón Aposta No lo puedo creer Eh Magia menor Acá está La verdad es que Regenera muy poca magia Pero bueno Vamos a ir con Le encima Esa música épica Ay si Andate volando Hijo de puta Y guardo Cada tanto La partida Principal Está guardada Por si me hacen Mierda Dale Con esa música épica Te tengo Hijo de puta Te tengo Ay no De frente no De frente no De costado De costado No de frente De costado Ay hijo de Dale 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 Ya casi ya casi Si Pegá los colazos que quieras Tengo Pociones de sobra Dale dale Listo Pensé que iba a ser Mucho más difícil Y ahora veo que no es tan Tan imposible Luchar contra los dragones Listo Maté a un dragón Aposta No lo puedo creer Alma de dragón Absorbida Voy a ir al nido Ahí Agarramos todo Si ya sabía Que me iba a quedar Quiero que lleves Las escamas Y Tengo eso Listo Gracias Te sigo Entrando Muy bueno Muy bueno El enfrentamiento Toma Considero Es un Logro Para mi Muy grande Sé que para ustedes Parecerá una estupidez Pero para mi Es un logro Muy pero muy grande Poder haberme enfrentado A este dragón Aposta No por accidente Que me aparezca Ni nada Y haber salido Vivo De Mierda Y esto Esto tenía un nombre Pero no me acuerdo Pero bueno Como dije Es un logro Para mi En el juego Es un logro Si hice un corte Ahora no se como retomar Pero no me acuerdo Que mierda En serio Es un logro Menos para mi Si Como que no esperan Problemas No era otro dragón No como era otro dragón Me corta un huevo Como vi acá El dibujito del dragón Quiero venir acá Creo que este dragón Lo había matado En la otra partida Creo No me acuerdo No creo que no Creo que me había venido Por accidente Me había aparecido Por allá Hijo de puta Y lo tuve que matar Así O sea obligatorio Uy Betas Y bien si arriba del nido Había como recompensas Algo así Pero no había visto Que haya betas De mineral Bien listo Bien listo Más betas No creo que haya Sí Cresta De los arios Mierda y hueso Más betas Más hierro Mejor dicho Ah y un cabrón me comentó Pausaste minecraft Porque te aburrió O porque Bueno Porque los juegos online Nomás Hasta los online Ya me está aburriendo Me dijeron Pero al menos Al jugar Al jugar skyrim Parece como si jugaras minecraft Una mierda Ah esto Cierto La cada En algunas crestas O todas No sé muy bien Porque yo nomás descubrí una Te enseña nuevos gritos A ver No creo que lo puedo usar No No me dejo usar Las armas de dragón Son necesarias Necesito matar más dragones Bien Hay más cosas Con tres betas Uy Un cojo Que tiene oro Uy Esa bota me va a agotar Ay que miedo Creo que ya tenía Una bota de esa Fuego 15% Fuego 15% Eh Con esto que estoy viendo ahora Este Puedo Desencantar esta Lo cual es muy Pero muy bueno Ay no Donde está mi aliada La necesito Para darle las cosas Vení Muy bueno Tener dos objetos Igual alguna gente Lo tiraría Pero piensen bien Porque lo pueden desencantar El que les sobra Eh no Te doy todo esto Bueno Me va y me viene Esto No me interesa Llévate esto Esto no Ah esto me lo hubiera puesto antes Que pelota Bueno no importa Ya está Matamos a un dragón Accedimos a una cresta Un logro Para mi Es un logro Para algunos Será una estupidez Bien Es cierto Había que venir para acá Yo me entusiasmé Y esto es el lugar Que marcamos Que vimos en el cuenca del dragón Vieron que estaba lleno de banderita Y todo eso Bueno creo que tendríamos que venir acá A donde hicimos la matanza Para seguir hacia el objetivo Creo que si Y bueno una vez que vayamos al objetivo Ahí si voy a volver a cuenca del dragón Porque necesito guardar mis cosas Tengo bastantes cosas Los lingotes La escama El hueso de dragón O sea en fin Tengo varias cosas Que me gustaría guardar Para tener más espacio Bien vamos Ay la puta que te parió El hijo de puta se camufló Con la hierba Que hijo de No Me quita un montón La puta que lo parió Hijo de puta Me quito un huevo Y dame esto Me quito Un huevo Cabrón De una mordesca De una mordesca De un mordisco Me quito como la mitad Que hijo de puta Si en Skyrim Puede pasar cualquier cosa En cualquier momento Mierda Te puede salir una vieja Ahí en pelota Con un palo de amasar Está todo loco Acá Bien Si Lloviendo Hay niebla Mi aliada Hasta acá también Bueno Mi compañera Le podría decir Hola cabra Si va a costar Y yo la troll Si carteles Están todos En idioma Ah no Si se entiende Riften Witter Witter Lla Lla Si Riften Conozco la ciudad De Riften Pero no quiero ir a Riften Quiero ir a los objetivos A la atalaya A esa No está llena de bandido Hay que matarla Si Si Estas son misiones Por No es que nada Recon Vamos para acá Además Voy a ir Con el arma Desenfundada Si ese dibujito No sé De que Hay lugares Que Que nunca Explore Además Creo que Lo voy a ir a explorar Ahora Me gustaría Sacarme Las dudas Que tengo Del juego Este dibujito Que está ahí Ah escucho Lo Vengan I am ready For you Vení Ah esperen Que me cambio A Esto Para avanzar Más rápido Parkour 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 Bien No 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 Por ahí No voy a subir Ni en pedo Wold Ay bien A ver Si ahí veo La atalaya Ya en En el indicador Pero quiero ir a esa Mierda rara Que ve ahí Quiero sacar La duda De que Bueno Como les dije Muchísimas gracias A todos los que siguen Let's Play Los que comentan Principalmente Está grabando un juego de rol Prácticamente Más o menos en blind Esto es una beta Si es una beta Prácticamente en blind De uno de los juegos De mi género preferido Que es el rol O RPG O RPG Que vendría a ser lo mismo RPG creo que Una de las RPG es una abreviación Una sigla Iniciales Iniciales De R Sé que R Es rol Así que decir un juego de rol Y RPG Creo que es lo mismo Decir rol Que RPG Creo No sé Pero bueno Le digo RPG Nomás Para mi el género de RPG Es mi favorito Mi género favorito Junto con los shooters Es mi género favorito Está primero RPG Y después shooters Aunque igualmente Hay juegos favoritos míos Que no sé cómo Clasificarlo Pero bueno La cosa es que En serio Mierda Y esto Qué hermoso Esto me acuerdo Que lo había visto En una película ¿Cómo era? Una película Que vi cuando era muy chico Eh ¿Cómo era la película? Me acuerdo Me acuerdo Que la vi en VHS Una mierda Que ustedes Ya ni deben saber Que VHS Se veía en película Ahora se usa el DVD El reproductor de DVD Eh ¿Qué es esto? Ah y no leí Bueno Eh Esto creo que Ah Ya se fue Me parece que a mí En la película ¿Cómo era? Esa del tipo Que se convertía En Esa película Que se convertía En oso Que había un osito Que era un cazador Que era negro Que el cazador Mataba a la madre De un osito Y que después Se convertía en oso Por el dios No sé qué Y ay No me acuerdo Cómo era la película Tierra de oso Sí, tierra de oso Era Tierra de oso Que salía el El cielo Que decía algo De los espíritus Una cosa así Me hizo acordar eso Miren Creo que estamos En esa mierda Que yo no sabía Que era Ay un troll Un troll ¿Por qué me hacen Encontrón Con un troll Concha de la lor Por eso implacable Dale Démosle Hola troll Eh pegás fuerte Hijo de puta Pegás muy fuerte Cabrón de mierda Hijo de puta Me gasté toda la Listo Es que me gasto Prácticamente Todas las pociones Uy un ciervo Hijo de puta Se lo comió Me gasto Prácticamente Todas las pociones En esto Obviamente Después puedo comprar No sé muy bien Dónde se compran Voy a ir viendo Ah es que nunca ría Tampoco Gastar No Ah es chiquita La cueva Mejor todavía Cueva Un manantial Creo que sí Que leí Arco de casa Muy bien Bien arquería Bien arquería Poción de curación Gracias Esto que yo me estoy Quejando Hay una trampita Ah no Un musgo Gemma es significante Sirio para recargar Los encantamientos Y para crear Creo que también Bueno aquí va a haber Aquí va a haber algo Ah el arco Eh 13 9 Mirá vos Los animales Este arco Está especializado Para animales No sé si es un encantamiento O no Pero está bueno Está bueno Vamos Ir agarrando Los honguitos Yo le digo hongo Nomás Vamos Ah ya está A ver Quiero sacarme la duda Viendo el mapa Esto que es Manantiales son Laguna Bueno laguna Son Quería sacarme La duda Ah no Esperen Que si tengo un arco De cosas Me lo voy a poner Como favorito Ay me habían dicho Eso de que Si ponía uno Que era un acceso Más rápido Y todo eso Eh Uy ¿Esto? ¿Son bandidos? Llevo años Cazando y pescando Ah cazadores No creo que haga daño A nadie Cazando Suicidando ¿Qué es eso? Vi una cosa ahí Un lobo Un mamut ¿Qué mierda? Un ciervo No lo vi bien Oh Oh Perdón Me cagué Hija de Eh Me cagué un poco Ay mierda La puta madre Con mi aracnofobia De mierda Encontrame esta mierda En un bosque a la noche Ay que mierda Qué Mi Mierda Listo Hijas de P*** Arañas en la noche Qué mierda Ay Si mami Que Qué Mi Mierda No Quiero que lleves Llevate esto Llevate esto Te sigo entonces Ay Ahora me empezó a picar todo La puta Si Tengo aracnofobia Ya lo dije Aracnofobia Eh Miedo a las alturas Terror a la oscuridad Eh Qué más Nada más Creo que nada más Una cueva ahí Si me pongo Ay Me pica todo Ahora Se ve la luna Ahí a lo lejos Bien escondidita Si debería El dragón No lo veo No me di cuenta De que me caí Hasta que me caí Y vi Vi que había un cadáver Ahí Algo valioso Vamos bien Sin caerte No Sin caerte Ahí Bien Vi Vi un A una mujer gato Esto Qué Si estás muerta Si estás muerta Ay Qué pasa Qué Hija de No pero Alguien la Ay Yo sabía Alguien la tenía que invocar Cabrona Vale Atravesé el cuello Alguien Alguien tuvo que hacer ese hechizo Me preguntaba Quién mierda Curación Ya la tengo Túnica de negromante Me la llevo Va a desencantarla Creo que ya había desencantado Bien Ahora como tenemos la habilidad De que la cerradora Muy fácil Se abre más rápido Obviamente Se abre más rápido Hay un paraje ahí Creo No lo puedo No lo veo bien Esa mierda Me acuerdo Que O una ciudad Un pueblo No sé Una cosa Sé que debe de haber gente Ahí Ah pues si Disculpen que me desvíe No Disculpen No mierda Si te digo disculpen Que Entiend No Que bueno Que me desvío Los objetivos Que me desvío Casi siempre En los let's play Así de juego De rol Cuando tengo fijo Un objetivo Me De un segundo Para el otro Me da ganas De explorar Y se cambia Totalmente El objetivo Que tengo Un momento Hay lobos Mierda Vi un conejo Ahí Te vi Mira mi espada Élfica Quita bastante La robamos De cuenca blanca No subimos De nivel No Ya casi Subimos nivel 8 Si hay una especie De pueblito Acá Y llega El maximum trolling A joder El pueblo Peñón de Shore De lugar No lo conocí Hola No tengo nada Contra la magia De la destrucción Pero procura No hay nada Para robar Eh Digo No hay nada Bueno Una casa Una granja Mejor dicho Una mina No te cruces En mi camino Ah Chupamela Por lo que estoy viendo Hay cosas interesantes Que he visto Casa de Una casa Bueno Me mires Mira para otro lado Mira para otro Ah Y si giran la cabeza Para mirarme a mi Hijo de puta Ay que mierda Se mete acá Vengo yo Ah listo Lo vamos a guardar Vamos a ver Si nos podemos Meter en la casa Ahora falta Que esté adentro Y ya me trollea Ah Está adentro Te voy a matar Te mato No No salgas No salgas No No vas a salir De acá No te rindas No Que hijo de A la grieta Que mierda Es la grieta Creo que la grieta Es una ciudad Específico O es esta No sé No me voy a meter Acá Quería ver Más o menos Como era la cosa A ver Voy a usar mi arco Mi arco nuevo No Era el otro Era este O era el otro No era este Vamos a Practicar un poco Bastante bueno Bueno Se preguntarán Por qué mato un ciervo Y el karma Me hace no matar Un conejito Bueno Porque son alemanes Chiquititos Que no se pueden defender Un ciervo Si viene Te clava su mierda Y te puede llegar A matar un ciervo Cambio Un conejito Que va a hacer Te va a morder El dedo gordo El pie Bueno Zorro también Te podría morder Ah bueno Hola Uy Algo pasó acá No me gusta Guardias muertos De Rift No sé qué les habrá pasado Pero El que haya estado acá Tal vez siga Acá A ver Acá Hemos Hemos sabido De una banda De legionarios Que avancen Hacia tu posición Hemos mirado refuerzos Que tal Los te proteja Mierda Ya Me acabo de enterar Más o menos Lo que habrá pasado Una puta banda Los troleo No Qué mierda Hago con una de estas Narcopuesto acá Donde me pueden venir Vení a penetrar En cualquier momento Flechas Mierda Pero es que los trolearon A todo Los mataron A todo Si Si El martillo Le gustaría La puta Esta Pero prefiere La espada No sé No sé Si darle El martillo Eso O la espada A ver Listo Gracias Y ahora Nos vamos Si Parece que una banda Los atacó No me dio Ninguna misión Ni nada Para ir A vengar Si vamos Ay no No Otra más La puta Si escupime Escupime Hija de puta Vení Trato de mirar Para otro lado Cada vez que le pego No quiero mirarla Creo que chispa Le quitaba más Ah pendeja Oh Qué asco Bien Si quiero ver El dragón Ay Este hombre De ver El dragón Si ya me enfrenté A uno No No sé Cuánto me va a costar Enfrentarme A otro Mierda Puta madre Le pegué al micrófono Espera Ahí no me deja subir Ay no Me voy a romper El culo Si me tiro Desde acá Escucho lobos Y ahora veo Lobos también Ah Corren Cabrones Mierda Lo pateó Y después Lo mató Hija de puta Ah Creo que esto No es un banco de trabajo Sino minas También puede indicar Este dibujito O las dos cosas A ver Minas Si una mina Acá hay una mina Acá hay una mina Y vamos a ver A ver que mineral Nos encontramos Es como que debería Debería darme experiencia Cada vez que descubro Un lugar Por explorar O de un sorete Me lo veo Pero no tanto Como para distinguir Una beta O algo así Ay Hijo de Bien No iba a ser tan fácil ¿No? ¡Puta madre! Se me mueve solo Uy Subimos de nivel Que pena que sea Con una habilidad Que no uso Pero bueno A ver Eh Salud Tenemos 150 Maná Si aguanta Además de que aguanta Aumenta nuestras Ranuras de inventario Para tener más objetos No 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 No